En dos minutos tenés que estacionar el auto de la mejor manera posible La distancia ideal entre valla y auto es de un metro Tanto de adelante como de atrás y por supuesto el cordón son 20 centímetros Ahora si tocas una de las vallas, te duplicamos la distancia Y si la tirás, quedás totalmente descalificado En el caso de haber empate, te tomamos el tiempo y si sigue la igualdad, a jugar de nuevo Hola Leo, ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué alegría verte acá ¿Si? Si ¿Te contaron la regla mas o menos a ver de qué se trata? Si Mi hermano, mi viejo y todo, aunque no merezca de raza, estaciono mal ¿Es lo primero que hace la mujer? Si A ver Se tomó un borde Caminaste a la vereda Ese chiste no fue al lugar Te vengo porque Te vengo porque Te acabo de ver Espera, espera Espera que me cae un borde No podes hacer ese chiste a estas locas Pero para que vos Lo que me meto eh Mirá lo que me meto eh Esto es esta que me tengo Te vamos a poner música en volumen 15 ¿Qué música le hiciste? Lo de que Tío de todo pasó en sorpresas Ah En el interior de la provincia ¿Cuál es Mariana de la música? Los dos y uno ve ¿Te gustan? Está bien Está bien Es lo mismo que simpática Nada me va a descontendrar Muy bien Sigue estacionando Con el ovo poner equipo es un grosso Pero totalmente un grosso Leo Permía Por favor Esto te estoy durando para después Matarte ¿No? ¿Ya estás tranquilo para arrancar? ¿Sí? ¿Por qué? Claro Me quería Me quería atongar el antifaz Y además la música Le vamos a poner en 15 La música en micro ¿Está bien? Ya está bien Perdón Bueno No es un antifaz para Permía Tiene el antifaz Cuando él decide tocar la bocina Arranca así estacionando Para los amigos Ahí está Gran piloto ¿Todo bien? ¿Expectativas para este año ¿Cómo vienen? Las mejores Sí Vienen las dos puntas Todas las categorías Vienen las dos categorías Sí Sí Contento ¿Contento con la vida o contento con qué? Con todo Tenés cuidado Lo único que digo La valla de adelante La tenemos cerca Pero del costado ¿Entiendes lo que digo? Sí Bárbaro Me alegro Ahí está estacionando el señor Leo Permía Tenga, cuídate Tengo un miedo Pará que ahora me voy a ir Un poquito con el corbano Dale, dale, dale Vos guiate con lo que quieras ¿Vos me avisás la valla de adelante? Sí, la tenés bastante cerca A diez centímetros Cinco Fuerta, frenalo Ah, te agradezco Te acabo de salvar las papas Qué complicado que viene esto, negro No te quiero desconcentrar, pero... Bueno, vamos 46 segundos Hasta acá Él es Leo Permía Ya saben Él corre para Chebrolé Este... El turismo carretera Y corre con un Honda En el TC2000 Ahora está estacionando él Sigue estacionando, digamos El Perdi de movimiento Vos con la valla negra La tenés a cinco centímetros Hay cordonías, pero ¿me viste? Sí, hasta abajo Como usted decida, toca bocina Y no termina, ¿eh? Pero no se... No se puede sacar antifaz Apague el auto Si quiera que lo quiera Pero no se saca el antifaz Minuto seis Cuarenta y un segundos ¿Está muy bien? Dale Acá, a ver Te muestro a vos Que sos... Casi inutropía Esto es muy bollero, ¿viste? A veces te gusta mucho Mirá acá de atrás Ahora lo vamos a hacer bajar a Leo Daría haber un recital Que es muy perfecto ¿Entendés? Porque se queda justo ahí Y puede estar otro auto al lado Eso es importante Puede bajar el intro si querés ya Sáquese el antifaz Ola... 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 ¡Ah! ¿Migá? ¿Dónde está? Mirá cómo ya está... Es tan... Es tan... Es tan... No... Es tan... Es tan... Es tan... ¿Qué da? Pero me lo corren... No... Esto miró... O sea, yo... Cuando el chico era la cena ¿Viste? 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 y si se da igual que el cordón yo no lo hice ayúdame con esto lo único que te pido vamos a tomar primero lo del cordón acá tenemos, tendrían que ser 10 cm tenemos 1.60 m 1.60 m no, no, ya, que podemos chalear acá está pegado el cordón, o sea, sería menos 20 2.24 m 2.24 m y acá tenemos, acá estamos no, no está estés bien y 5 cm y acá tenemos que decirlo de 60 cm igual no está, son cosas que pasan, pero sin el paso de la calle no, por ejemplo así como te tocó ganar la institucionismo carretera la fecha pasada ahora te tocó excelente la vida se la necesita todo el tiempo y bueno, lo regalito para vos la gente de Goyenechea un champagne espectacular para que pueda compartir cuando no haya carrera, por supuesto muchísimas gracias indicate lo que tenés acá, para tu auto tenés un Positron que es el equipo de PST Electronics conectado, USB, motor remoto, reproductores y MP3, espectacular la verdad? para que pueda compartirlo buenísimo, le agradezco un lindo regalo bueno, muchas gracias por venir sabemos que tomaste un tiempito y nos vemos los fines de semana en las carreras dale, ahí me estamos volviendo perdón por... gracias Leo bueno, ahí está Dely que es la esposa de Leo no le puedo decir más nada de lo maneja ¿qué opinás? con gestos de Dely ¿qué opinás? es la gran oportunidad de subir a desquitarse de todo lo que le dijiste Leo él arrancó, te digo una anécdota cuando fue sacada el registro yo le enseñé a estacionar y la primera que estacionó me recalentí pero me recalentí, yo no podés estacionar así no podés, me fui, me fui y la dejé sola y el otro día fue y estacionó y la estacionó bárbaro, lo digo muy bien le voy a decir antifaz no, no, bárbaro, bárbaro